Madrugada 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 Pero te neum tuami, el trabame en alas poras Tu risa no te dolde da, vivir sin tu amor no es vida Tu risa no te dolde da, vivir sin tu amor no es vida Tu risa no te dolde da, vivir sin tu amor no es vida Tu risa no te dolde da, vivir sin tu amor no es vida Tu risa no te dolde da, vivir sin tu amor no es vida